Pero vos categorizás con socialdemócrata y no todos sabemos qué es un socialdemócrata y qué es un peronista. ¿Cuál es la diferencia? ¿Te acordás de Felipe González? Sí. ¿Vos te acordás que era del Partido Socialista Obrero? Del PSOE, sí. Bien. Fue primer ministro mucho tiempo. No es inmediatamente el que sigue a Franco, viene Suárez, después viene... El Partido Socialista Obrero Español es en ese momento el corazón de la socialdemocracia europea. Sí. Y son los que arman el consenso de Washington, junto con la Margaret Thatcher y Bush hijo. ¿Por qué los socialdemócratas pueden, junto con los neoliberales, hacer el consenso de Washington? ¿Y por qué tienen una raíz común, que son la escuela austríaca, que es la economía austríaca de economía? Bueno, es... toman preeminencia después de la Revolución de Octubre, porque son los que aceptan el capitalismo, no hay que modificar la propiedad de los bienes de producción, en eso hasta podemos estar de acuerdo, pero también la distribución es en función del mercado. La distribución, no la producción. El peronismo dice la... gracias. La distribución tiene que ser justicialista. El modo de producción lo podemos discutir nosotros, pero la distribución tiene que ser justicialista. Conclusión. Son los muchachos que instalan el capitalismo visto desde el sistema financiero. Es la tasa de ganancia, como ganadores del modelo de desarrollo, en el vector especulativo rentístico. Por eso, siempre, cuando hay un gobierno socialdemócrata, casi que los ministros de Economía aparecen neoliberales. Acá, en Brasil, y donde fuere. Sí, sí. Pasó con Lula, pasó con Dilma, pasó acá con Guzmán. Está bien, lo único que me falta es que me digan que Stiglitz era un hombre de la progresía. Bueno, en realidad es el pensamiento de la economía desde el vector especulativo rentístico, y son las dos riendas que maneja el sistema financiero, que son progresistas porque dejan de usar corbatas, pero a la hora de definir la tasa de ganancia, siguen siendo la de ellos. Vos fijate... Es un espejismo, entonces. No, no, ¿qué va a ser un espejismo? Es el daño de los pueblos. Vos imaginate que en la Argentina, cuando emergió la economía socialdemócrata, lo primero que hizo fue devaluar. La pregunta es, ¿cuándo emergió la economía socialdemócrata? La economía socialdemócrata, continuando al gobierno peronista, como hecho económico. Bueno, ¿quién fue? Pero entonces me lo estás poniendo en la misma bolsa que el liberal. No, no, que el neoliberal. Que el neoliberal. El peronismo tiene diálogo con el liberal y tiene diálogo con el marxista, porque tienen el trabajo como ordenador. Los peronistas decimos que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Los que trabajan. Los liberales dicen que el trabajo es el que genera el valor, pero me lo quedo todo yo, porque para eso puse el capital. Los marxistas dicen, como vos pusiste el capital, ahora no tenés más. El capital es mío, y te expropio y te estatizo. Perón dijo, ni la explotación del hombre por el hombre, que son los liberales, ni la explotación del hombre por el Estado, que son los marxistas. Dice, vamos por la tercera posición. En esa tercera posición también reconocemos que hay una sola clase de hombres, que son los que trabajan. Entonces, con los liberales porque se las llevan todas. Con los marxistas porque desechan el derecho de propiedad. Pero tenemos diálogo. El problema es que no podemos tener mucho diálogo con los socialdemócratas y con los neoliberales, porque ellos son el sistema financiero. Ya no dicen que el trabajo es el ordenador, sino que el... ¿Sabés cuando te das cuenta cuando un tipo es socialdemócrata y profundo? Cuando vos le decís, ¿cuánto cuesta esto? ¿Y sabés lo que te dice? Lo que vale. Cuando un tipo te dice, esto cuesta, lo que vale es escuela austríaca. Podés ser neoliberal, podés ser socialdemócrata. ¿Cómo te das cuenta que estás con un liberal, con un marxista, con un peronista? Y te voy a decir, ¿cuánto cuesta esto? Oye, el costo de producción tiene que sumarlo, costo fijo, malo, costo marial, etc. No, pero eso no fue lo que lo pagué. No, muchachos, vos me preguntaste cuánto vale. No me preguntaste el precio de venta. Claro. Hay una distancia entre el precio de venta y el costo. Ahora, cuando te contestan, cuesta lo que vale. Vos te... ¿Por qué pensás que en los dos últimos años del gobierno de Cristina nos hicieron costos? ¿Por qué se dejaron? ¿Por qué se hizo un observatorio de precio y no se dejaron de hacer costos? Qué interesante esto, ¿no? Es muy interesante también. Por eso uno no deja de seducir. Pero la verdad histórica no se puede ocultar, porque vas a volver a cometer el mismo error. C'est fini.